¡Hola chicas! ¿Tenéis que ir a una fiesta? ¿A una boda? Pues aquí os traigo unos preciosos vestidos para inspiraros. Estos vestidos los vais a encontrar muchos en tiendas de vestido de fiesta, de vestidos para novias y si no podéis sacar las ideas y os los puede hacer alguna buena modista de confianza. Estos vestidos están en grandes almacenes donde tienen sus tics especializadas en vestidos de fiesta. Son todos preciosos de esta última temporada. Sientan perfectamente al cuerpo y vamos a estar súper elegantes y guapísimas con estos vestidos. Son vestidos que no son muy recargados, son de líneas simples y minimalistas, pero no por ello dejan de ser muy elegantes. Son vestidos que no tienen demasiada pedrería, ni lentejuelas, pero son elegantísimos. Lo que sí muchos llevan es encaje. Este año el encaje se lleva muchísimo, no solo en los vestidos de fiesta, sino en los vestidos del día a día. En los vestidos de fiesta lo que se está viendo muchísimo es el raso. Hacía tiempo que no se veían tanto raso en los vestidos de fiesta. Este azul es divino, espectacular. Este otro en rosa palo también es precioso, con encaje. Como te decía, el encaje se lleva muchísimo. Este otro en negro con el cuerpo bordado, con la falda de gasa, también es muy bonito y muy original. Este, dos piezas, falda y el cuerpo de arriba, va por separado, da la sensación de que va junto, pero no va junto. Este otro, también en rosa palo, también es muy fino y elegante. Muy simple, muy minimalista, pero muy bonito, como este otro en un blanco roto, con encaje en la parte superior, como podéis ver. Este otro también con un cinturón al costado y cuello de pico, también muy elegante. Este en azul eléctrico, con falda de gasa, con un poquito de vuelo, entallado a la cintura y al cuerpo. Este otro combinado en rosa palo en rosa palo y negro, muy original y muy, muy elegante. Este también en rosa palo. El rosa palo también es un color que se lleva muchísimo este año en los vestidos de fiesta, con encaje. Este también lleva encaje. Este otro también en rosa, con cuello atler, también elegantísimo. Este parecido a otro que hemos visto, también con falda de gasa y el cuerpo bordado, también muy bonito. Este en rojo. El rojo es un color poderoso, un color que llama la atención, un color con el que no vas a pasar desapercibida. Este otro también con el cuerpo bordado y falda recta, con un poquito de vuelo, pero recta. Este en rojo también, con un bonito cinturón, también que es muy elegante. Este en azul eléctrico, es sencillo pero elegante a la vez. Es simple, minimalista, pero elegantísimo. Este en rojo es espectacular. Con este te aseguro que serás la reina de la fiesta. Con un hombro al descubierto, precioso. Este en rosa palo, también muy bonito, muy sencillo. Si no quieres llamar demasiado la atención, si no, el rojo. Este otro tampoco es un rosa fuerte, también muy elegante, muy bonito. Este en negro combinado con dorado, también es original y muy, muy elegante. Este otro con cuello hatler y abertura lateral, también precioso. Bueno, pasionista, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado.